¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y ¿qué traemos hoy por aquí? Tenía muchas, muchas ganas de enfrentarme a este reto, a este puzle, por una sencilla razón. Me llama la atención lo que es. Es el típico puzle de encajar simplemente tres piezas, ¿vale? Por aquí vemos nivel 9, pero es que dentro esconde una bolita. De ahí el nombre, ¿vale? Tenemos que llegar al centro para conseguir sacar esa bolita. Importante, vamos a intentar resolverlo. No sé si lo conseguiré, pero pase lo que pase, después de intentarlo voy a resolver este cubo. Es un cubo muy sencillo, ¿vale? Pero me ha apetecido. Lo he visto ahí en la estantería sin resolver y ya veréis que son dos, dos pasos como mucho. Pero yo creo que puede estar interesante para gente que esté empezando su colección. Así que después veremos cómo se resuelve también. A ver, aquí nos acordamos que en este tipo de cajas hay que hacer un corte hacia afuera, por favor. Pues todavía no ha cortado. Va a ser verdad que la navaja... ¡Uh! Ese sí que ha atravesado, ¿eh? Lo he notado. Volvemos a hacer uno hacia afuera, pero esta vez bajando, ¿vale? Cuidado porque el plástico este también corta a veces y ahora sí lo tenemos fuera. Primera preocupación, pues que es nivel 9. O sea, nos volvemos a enfrentar como refleja. ¡Oh! ¿Veis eso? De pronto... ¡Pum! O sea, no sé, no sé cómo voy a grabar esto, porque refleja demasiado. ¡Oh! ¡Ah, que no es una bolita! Es como un cilindro, ¿verdad? ¡Ah, pues sí, es un cilindro! Ni me había fijado. Yo veía algo redondo y digo, pues una bolita. Pues no, es un cilindro. Nos deja verlo, pero esto... ¿Cómo puede ser nivel 9 esto con tres piezas? O sea, cuando es un puzzle de tres piezas, debería ser un movimiento bastante sencillo, ¿no? ¿Qué truco tiene? No se me ocurre qué truco puede tener el... ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Vale. O sea, me estoy imaginando que el problema no es llegar al cilindro, sino volver a cerrarlo, ¿verdad? ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, pues, ¿está deshecho? Vale, sí. Esto tiene pinta de complicado para volver a cerrarlo. Ya habéis visto, tiene que quedar como una especie de cruz en 3D. ¡Uh! Esto... no, esto no encaja así. A ver... Es que antes de poner el cilindro, claro, deberíamos... Mira, esto encaja así a la perfección. Ahora... Y si no me equivoco, esto no tiene hueco para poner el cilindro, por lo tanto, debe tener que ir por aquí. Solo hay que ver cómo va a encajar esto. Fijándonos... Mira. Que yo creo que el truco puede ser fijarse en las partes más cuadradas. Porque... Mira. Fíjate. Esto tiene que encajar así, claro. El problema es saber cómo lo podemos conseguir. Y el cilindro justamente va ahí, escondido. El problema es... Hay varios. ¿Cómo encajamos las tres piezas? Ya lo habéis visto. Tiene que ser un movimiento exacto. Pero a la vez que el cilindro se quede ahí, que no se caiga. Lo veo complicado, ¿eh? Os lo digo de verdad. Creo que la tontería del cilindro lo complica mucho. A ver. Esto irá tal que así. Yo me imagino que es lo típico de abrirlo un poco. No lo puedo creer. Vale. Primer problema bastante resuelto. Es el típico puzzle que encaja en una posición exacta, ¿vale? Porque son tres piezas. Entonces todas dependen de todas. Fijaos. Según cómo... Ahora no puedo ni abrirlo. Por favor. Quédate. ¿Dónde iba el cilindro? Creo que iba aquí, ¿no? Pero ¿cómo pongo el cilindro? Si para encajarlo... Igual así. Puedo jugar con la gravedad, ¿verdad? Vamos con todo. O sea, preparaos. Si lo consigo, yo creo que me merezco un like. ¿Vosotros decidís? Por favor. ¿Movimiento maestro? No. No, 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 no. Un momento, un momento, un momento. Vale. Otra oportunidad. Es que lo complica todo el cilindro, ¿eh? A ver, el cilindro. Y que esto tiene que ser... ¿Cómo lo hago? Me falta una mano. No, se ha caído, se ha caído. No se puede. Vale. Pensemos, ¿cómo puedo conseguir esto? Porque cerrarlo sí que sé. Mi problema... A ver, vamos a intentar. ¿Vosotros veis sitio ahí en este amasijo de hierro? Bueno, ¿quién dice hierro? Esto, no sé si me dijisteis que era aluminio. No lo sé. A ver. Venga. Confiamos. No. ¿Cómo lo hago? Es que fuera bromas, parece que necesitas tres manos para resolver este puzzle. ¿Cómo puedo hacerlo para...? Espérate que ahora no encuentro. Vale, así. ¿Cómo puedo hacer para que eso se quede ahí sabiendo que esto vamos a tener que cerrarlo? Fijaos. Sé cerrarlo perfectamente. Mi problema es el cilindro. ¿Así? Ojo. No. Es que no cabe ahí. No cabe. Igual, mientras estoy... ¿Cómo puede estar hecho esto a tan mala idea? Tiene que entrar aquí. ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Resuelto. Más que resuelto. Resueltísimo. ¿Lo habéis visto? Vale, sinceramente estoy sorprendido de mí mismo por haber conseguido resolverlo. Primero, cerrarlo tan rápido y después lo del cilindro que no las tenía todas conmigo, ¿eh? O sea, hacía falta aquí otra mano, sí o sí. Habéis visto que está todo calculadísimo para que quede en el último instante ponerlo ahí en un milímetro y cerrar. O sea, pues ya estaría la fortaleza resuelta. Fortalezas. A mí se me van a resistir, ¿sabes? Que te abro aquí una cerradura, te abro un candado sin ningún problema, un cryptex sin saber la combinación, te resuelvo puzzles. De verdad, llevo una racha que estoy muy contento. Pero seguramente a vosotros no os afecta porque acabo cortando los vídeos. Pero hay veces que hay puzzles que me pueden llevar dos, incluso tres horas, que tengo que apagar todo, los focos, la cámara, irme a intentarlo yo por mi cuenta porque ya me acaba doliendo la espalda de estar aquí. Entonces, cuando consigo resolverlo rápido, estoy muy contento porque me podría haber tirado un buen rato intentando encajar ese cilindro. Así que nada, es hora de pasar al Pyramix Duo. Yo simplemente quiero que escuchéis ese mecanismo de click. Y eso que este no es el original, ¿vale? Este es la típica marca que saca copias. No sé si este viene de Lighttech, ya no lo recuerdo, la verdad. Pero el original, el Pyramix Duo original es de Meffert y os dejaré el enlace de compra en la descripción por si a alguien le interesa. Aunque este es de fibra de carbono y si a alguien le gusta, pues ya os digo, podéis buscarlo en las típicas páginas estas chinas, en Lighttech o CubeZZ, seguro que está. Pero es verdad que aunque este sea de una marca china, me gusta el sonido que hace. Ya sabéis que mi perición son los mecanismos de click. Creo que son súper agradables. Y me parece que sería un momento perfecto para escucharlo bien de cerca. Voy a acercar el micro. Bueno, ¿qué os ha parecido? Decidme que ese sonido del mecanismo de click no es agradable. A mí me encanta. Además, en este caso, bastante agresivo, ¿eh? No es el típico este sutil. Fijaos. Madre mía. Vale, la cuestión. Es un cubo súper fácil. Pirámide. Ya sabéis, según se mire. De hecho, ni siquiera creo que os vaya a decir un algoritmo concreto porque, sencillamente, lo que vamos a hacer es unir los colores de las puntas. Vamos buscando y decimos, ¿cómo sé cuál es la cara roja? Pues buscamos piezas rojas. Tenemos aquí una, aquí otra y aquí otra. ¿Cuál es la cara que tienen en común las tres piezas que acabamos de identificar con cara roja? Pues resulta que esta. Todas las rojas mirando al mismo sitio. Ya se nos habrá resuelto todo esto y solo nos falta girar una punta para que concuerden todas las puntas. ¿Veis? O sea, esto ya es básico. Por eso os digo que es un cubo que yo creo que puede resolver incluso alguien que no sabe nada de cubos. Y ahora, simplemente, hay un algoritmo, por llamarlo de alguna manera, pero es el típico que usamos en skews y en muchísimos cubos realmente para hacer intercambios, que es el bajo, bajo, subo, subo, o al revés, subo, subo, bajo, bajo. Solo hay que tener en cuenta que al aplicarlo se nos va a hacer un intercambio de estos dos centros y estos dos centros. O sea, entre ellos, este se va a intercambiar con este y este se va a intercambiar con este. Entonces, nos fijamos, ¿cómo lo tenemos? Mira, es que fíjate, es que ya me viene hasta bien puesto. Verde, rojo, amarillo, azul. Pues aplico, bajo, bajo, subo, subo, y ya está. O sea, decirme si esto no es fácil. Es que yo ya no sé si aquí puede aparecer algún tipo de situación complicada. Yo diría que no. Al tener tan pocas piezas, voy a intentar... Es que se me ha resuelto, por favor. De hecho, fijaos, espérate, vamos a hacer una cosa. Estoy intentando deshacerlo, pero es que es imposible deshacer este cubo más. Quiero ver si intuitivamente sin el algoritmo se puede resolver, porque yo diría que sí. Por ejemplo, yo digo... Quiero llevar este verde aquí. La intuición básica, ¿cuál va a ser? Lo llevo, lo escondo, lo devuelvo. Y devuelvo la última punta. Y es que también se resuelve, ¿pero qué le pasa? Vale, yo creo que estamos ante uno de los cubos más fáciles que existen. De hecho, estoy pensando. ¿Es posible que sea más fácil que el mismísimo Eevee Cube? Que en este caso no es el Eevee Cube, sino que es una modificación del Eevee Cube. Pero ya sabéis, estoy completamente enamorado de este cubo. Sí que hay que decir que el giro de este cubo, esto es inigualable. O sea, yo no he visto un cubo girar con esta suavidad en mi vida. Ve lo que os digo. Si es que son cubos muy del estilo. La verdad es que no sé si este sigue sin salir a la venta. No me suena haberlo visto en las tiendas, ya os digo, este me lo envió Kiji. Pero bueno, en todo caso, os dejaré el nombre en la descripción, si no ha salido a la venta todavía. El enlace de compra de este puzzle me ha gustado mucho. Porque es el típico, tiene un movimiento bastante sencillo, pero puede ser complicado. Y también os dejaré el del Pyramids Duo, que me parece un cubo interesante para empezar una colección. Así que nada, yo me callo ya. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un buen like. Suscribíos si todavía no lo estáis. Y activad la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.